Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Nadal para jugar la final contra Davidenco Pero Davidenco imitando a Daniel Medvedev, ¿vale? Así que imaginaos que Davidenco es Medvedev y tan tranquilamente, ¿vale? Así estamos simulando esta final del Open de Australia, que bueno, es un partido de exhibición Un partido de exhibición, vamos a intentar ganar a Davidenco, máxima dificultad, experto, un set a 6 juegos Así que vamos a ello, ¿no? Va a estar esto... yo voy a ir a tope, yo voy a ir a tope Soleado, ok, vamos a darle Estoy un poco mal colocado, ¿no? Venga, la primera Claro, claro, hay que calentar Esa luego llegará seguramente Pero de momento no llega Buenísima, va a llegar a esa también Vamos a cansarlo ya Llega No llega, no llega, no llega, ¿qué dices? ¿Qué dices, Davidenco, loco? Si eso le hace a Medved Nadal, Medvedev acaba roto completamente Nos invertimos Y ahí tienes Muy bien, muy bien ahora, ¿eh? Muy bien ahora, sí, señor 1-0, gente 1-0 Vamos ¿Qué haces? Bueno, muy buena Vale, justo, justo, por cierto ¿Quién creo que va a ganar? Creo que va a ganar Daniel Medvedev, ¿vale? Por otra parte Este revés que me ha hecho Es muy típico también de Medvedev Cuando tiene el hueco y la oportunidad de hacer un revés Paralelo lo hace Así que No es Berrettini, ¿vale? Aunque Nadal juegue Como jugó contra Berrettini Que jugó Espectacular como jugó Berrettini es verdad que A ver, le machacó al revés Las cosas eran Todo el rato al revés Todo el rato al revés Todo el rato al revés Lo cual es lógico también, ¿no? Berrettini no Se defendía apenas con el revés Y las bolas que ponía eran Entre comillas fáciles Medvedev no Medvedev es capaz de angular bastante la pelota Realizar paralelos muy incómodos Como este Es jodido, ¿vale? Es muy jodido Y luego por otra parte Medvedev llega bastante más Aguanta más la pelota Con lo cual Necesito también unos patines para llegar Nadal Lo va a pasar bastante mal Como el partido sea más de 3 sets Que seguramente O sea, si gana Nadal Espero que no sea más de 3 sets, ¿no? Bueno, si gana nada Me da igual los sets que sean Lo que quiero decir es que Como se vaya a 4 sets O a 5 sets O sea Más favorito es Medvedev todavía, ¿no? Ya visteis lo del Use Open Que iba ganando Nadal 2-0 Y de repente Medvedev pues toma 4 iguales Y el último set De infarto Buen ángulo Bien Buenísima Sí señor Esas cosas tiene que hacer Y aún así Yo creo que eso llega Porque No solo está la envergadura De Medvedev Que es Obviamente es muy alto Tiene muchísima envergadura Una zancada suya Son, no sé 10 pasos de Sorman ¿Vale? Del peque Con lo cual Llega a las bolas Porque Se mueve bien Tiene buena colocación Buenos pasos Pero es que sobre todo Tiene bien el steep O sea El típico saltito Que hacen los Tenistas Justo antes De que el contrario De la voz Golpea la bola ¿No? El saltito de preparación Por así decirlo ¿Buena? Vale, vale, vale Cuidado Nada Pues eso lo hace Muy bien Muy, muy, muy bien O sea Me ve de como gane a Nadal Y Se va a convertir en En el jugador más jodeado Se lo quitó a Novak Encima su cuarto Que podría haber sido No Buscaba el contrapié Pero bueno Ahí está abierto Aún así ha llegado Vamos Vale, un poquito más flojo Para que se meta Paralelo Vamos Lo ha hecho muy bien 24 golpes En el último punto Nada Nadal va a acabar Asfixiadísimo Tío Además Como llueva O como siga lloviendo En Australia Y tengan que Que cerrar el techo Peor todavía Porque Si bien van a jugar Durante el día Si no me equivoco Va a tu casa Vale Va a tu casa Bien, bien, bien ¿Qué dices? Se le ha ido Se le ha ido Vámonos Que Nadal Se deshidrata Bastante El sol O sea El sol La humedad Lo agobia bastante Con lo cual Complicado Tío Mierda Se me ha quedado En la red Colega Y además Me BD También puede hacer dejadas Que No lo he visto Yo con Sisi Para hacer Muchas dejadas Si es que ha hecho Algunas Porque no recuerdo Ahora mismo Vale Bien, bien, bien Nos estamos defendiendo Guay Nos estamos defendiendo Guay Ahí está Entramos A tu casa Vamos Te ha sido punto Si, señor Buenísima Punto de break Importante Buen ángulo Entramos Y para tu casa Vamos Y lo celebramos Con energía Si, señor Vale Tenemos el El primer break Vamos a hacer ahí Un cortaete Uf Banana shot Vámonos Bueno, más o menos Va a llegar Llega Pero se le va Llega muy en carrera Y por supuesto Se le va Míralo Placa No está Nada mal Paralelo Si hubiese sido Un poquito más profundo No hubiese llegado Ni de coña Pero Es lo que hay Hemos llegado Buena Nada, tío Creía que me iba a hacer Un paralelo Buenísima Fácil Vamos Quiero subir un poco Con nadar, gente Buen saque Ojo Para tu casa Lo siento Esa red, gente Esa red Fijaos He tenido toda la suerte Toda, ¿eh? Toda Mira La red Vámonos Y bueno Luego me la he jugado ¿Sabes? Me podría haber hecho Un paralelo Y haberme ganado Me la jugué bastante Uy Lindando la línea, tío Lindando ¿Qué dices? Que no le he dado, gente Creo que no le he dado yo Al botón No pasa nada Buenísima Está forzadísimo Vámonos Vale Pues Consolidamos el break Sí, señor 4-1 Aunque haya mucha diferencia En... 4-1 No, no Es un break, gente Bien Hijo de su prima ¿Eh? Hijo de su prima ¡Corre tú ahora! ¡Corre tú ahora, tonto! Increíble Punta Co Mira cómo hemos metido La cabeza O sea, cómo hemos bajado La cabeza De la raqueta Para poder llegar A esa maldita bola Ha sido increíble Muy bien, David Enco con la dejada La verdad Muy atento yo Vaya Brutalidad Sí, señor Y ahí está Súper merecido Eso, por cierto Nadal no llega Ni de coña El Nadal de ahora No llega a eso Ni de coña Porque dice No Paso de Paso de Hacer esa aceleración O sea No Como que intenta Mantener Energía Lo cual es Más que comprensible Ya lo vimos Contra Chapo Balov Por ejemplo Es que Un ejemplo Es que como el partido Sea como el de Chapo Balov Que fue flipante El del Vale Fue flipante El El primer set Que Me vi prácticamente El partido entero El primer set Me lo vi Súper completo Y duró No sé si fue Hora y veinte Hora Bueno No sé lo que duró Pero Es que fueron dos sets Vale Porque fue un set Llegaron a seis Iguales Y luego el tiebreak Fue casi otro set O sea Fue una locura Normal que Hay Nadal Estuviera reventado Y que le diera Esa especie de De golpe De calor Ahí está Sí señor Buena subida a la red Sí señor Muy buena subida a la red Ojo Tres bolitas de break Venga Angolito No vas a llegar Si llega Yo también Tranquilidad Cubrimos Qué buena Qué buena Bueno 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 No pasa nada Tenemos Dos oportunidades más Tenemos dos oportunidades más Y esta Bueno Soy yo también Un poquito Idiota Creo que podría haberlo Ganado No Vale 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 Ojo Ojo que se me va la ollita Vale Cuidado Hay que Hay que meterlo un poco Hay que meterlo Ahí está Y ahora Profundo Y esa le molesta Para tu casa Vamos Vamos Como veis ahora no lo celebra mucho Nadal ¿Por qué? Porque es un 5-1 No es Tanto Y además estábamos ganando Un 40 nada O sea un nada 40 teníamos Venga Que te voy a despachar rapiduti Te voy a despachar rapiduti Amigo No tío Que volea más Mala No la red Ojo Que ha entrado Que dices Ha pedido disculpas Por cierto Pero que La veía afuera E intenta hacer Dos voleas fuertes Y han salido regulares No ha sido fuera Gente Ha sido fuera Tío Que dices Ha sido fuera Ha sido fuera Está bien Copper ¿Dónde que es? Si ha sido fuera Crack Que pena Que no haya Ojo de halcón En este juego ¿No? Vamos Acaso Cubrimos Ángulos Y perfecto No lo he hecho tan bien Pero Suficiente Buena Ha corrido mal la bola Que yo Ha corrido mal la bola Que yo Buen efecto Si señor Buenísimo efecto Terminemos con esto ¿No? Terminamos con esto Bueno 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 Ey 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 Me cago en la puta Es imposible en red Es imposible Vaya diferencia Entre jugadores Y jugadores No se como nadar Es tan malo En red En este juego Bueno Para bajar un poquito La Pues ya está Para bajar un poquito Las La media ¿No? Y poderle poner más Más carrera O cosas así Vamos a intentar cerrar Con un Vale Buena No me lo creo Tío Que se me va Colega Que quiero Buena animación Por cierto Tras haber fallado Esta vez nos ha averiguado El saque No perdonamos Vale Venga Va eh La tercera va a la vencida Gente Vamos 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 Esta vez si Venga Estupendo Si señor De globito Pues lo tenemos 6-1 Vaya paliza Ya sabes que Por lo general El que gana De aquí De mis partidas El que soy Mira Mira el puntaco Este Como ha llegado Y como ha bajado La cabeza De la pala Para poder Elevar esa pelota Increíble Y luego He cubierto Bastante bien Un taco Este Por cierto Un taco Increíble El caso El que suele O sea El que gana El que gana De mis partidas Es el que suele Perder en la realidad Ojalá Que no se cumpla Eso Pero como he dicho Si tengo que apostar Apuesto por el ruso Aunque quiero Y deseo Y espero Bueno espero no Pero pido Que gane Nadal Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Fer Adiós Chau Chau Chau